Música Que tú, la que pasas de largo cada vez Es que no tienes voz para mí, o es que no te interesa Y tú, es que no vas a oírme ni decir Que me gustas, que estoy loco por ti Y por qué no lo intentas Pruébame, no me desprecies ni saber por qué Dame una noche nada más, y luego tú verás Pero antes Pruébame, sin compromiso cuando pueda ser Tan solo una oportunidad, amor ya me dirás Que mal te puede hacer Música Música Que tú, la que tienes que hacer el corazón Es que hay algo más que yo no sé Quizás tendría arreglos Si tú, que me estás castigando sin amor Yo no pido que me hagas un favor Solamente te ofrezco Pruébame, no me desprecies ni saber por qué Dame una noche nada más, y luego tú verás Pero antes Pruébame, pruébame, pruébame No me desprecies ni saber por qué Mira que me tienes loco, me estás matando poco a poco Y por eso, pruébame, no me desprecies ni saber por qué Y entregarte mi corazón y llenarte con mi amor Solamente quiero yo Música 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 Pruébame, pruébame Sin compromiso cuando pueda ser Quiero que sepas cariño Que me tienes como un niño Esperándote Pruébame Sin compromiso cuando pueda ser Dame una oportunidad de quererte Si yo lo que quiero es amarte y tenerte Pruébame Sin compromiso cuando pueda ser Dame solo una oportunidad Amor ya me dirás ¿Qué mal te puede hacer? ¿Qué mal te puede hacer? Música 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 Música